Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los representantes de las APAS estos días, donde todos tenemos tantas ocupaciones, sobre todo las amas de casa, familia, más trabajo del normal. Vale agradecer el que estéis aquí para firmar ese convenio para la realización de los juegos escolares correspondiente a la temporada 2011-2012. Y sí quiero aclarar que aunque vean aquí a las señoras en un sitio y a los señores por otro, no tiene nada que ver. Es que ha coincidido así, porque se llevan extraordinariamente bien y por el pasillo estaban gastándose todos bromas. O sea que no tiene nada raro. Y dicho esto, agradecer, como no, a las APAS de corazón desde el ayuntamiento y como alcaldesa, el esfuerzo que hacen por llevar a cabo estos juegos, como no, a José María, que tantas veces ha luchado, sobre todo en malos momentos, donde no llegaban esos recursos. Y sin recursos se ha hecho tanto con árbitros, con monitores, con todas las APAS que han estado ahí. Y eso de verdad es muy de agradecer. Yo quiero que sepáis todos que estamos haciendo ya los esfuerzos necesarios para poder cumplir con los compromisos. Lo que ocurre es que hay muchas cosas con quien cumplir. Pero bueno, vamos a ver si este año podemos ir solucionando las cosas para que no se den las situaciones que se han dado en otros momentos. El importe del convenio son 33.000 euros y a partir de ahí, pues, deciros que desde el ayuntamiento, como siempre, desear que haya muchísimos convenios más, porque si hay algo importante es el deporte. Yo creo que el deporte es la mejor forma de enseñar a los alumnos y a los niños a convivir, a compartir y a tener amigos. Y saber, pues, lo bueno y lo interesante que es trabajar todos juntos y unidos. Y dicho esto, pues, si tenéis alguna pregunta, pues nada, desearos a todos unas felices Navidades. Y como no, que el próximo año nos traiga a todos, pues, esos anhelos que cada uno tenemos dentro de nosotros. Y sobre todo, salud y felicidad. Gracias. 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 Gracias.